en el vídeo cómo estabilizar vídeos vimos cómo aplicar el efecto estabilizador de deformación de adobe premiere vimos que este efecto se realiza automáticamente en dos pasos un primer paso que analiza todos los frames por segundo del vídeo y un segundo paso que aplica el proceso de estabilizado dependiendo de las opciones que nosotros hayamos marcado todo este proceso lo hace mediante un algoritmo que se encarga de definir las coordenadas de posición de una serie de puntos que deben permanecer fijo para que el plano se vea estable una vez definidos los puntos analiza todos los fotogramas y cuando detecta que los puntos se han movido mueve de posición el fotograma para que los puntos vuelvan a estar en las coordenadas de posición definida de esta manera moviendo los fotogramas donde los puntos han cambiado de lugar estabilizar vídeos cuando tenemos planos donde existen varios tipos de movimiento como el que vamos a ver a continuación el software se hace un lío porque no sabe cuáles son los puntos que tiene que estabilizar en los ajustes del efecto en adobe premiere no podemos elegir los puntos que tiene que estabilizar por lo que cuando tenemos un vídeo de estas características el resultado es un desastre fijaros en este plan aquí tenemos dos movimientos diferentes uno es el movimiento de todo el plano causado por el pulso de mi mano se puede ver claramente si nos fijamos en el fondo en la zona verde y otro movimiento es el del personaje principal y su pelo si utilizamos el efecto estabilizador de deformación en adobe premiere este lo que va a intentar es estabilizarlo todo y no va a entender que el pelo y el movimiento de la chica no es lo que queremos estabilizar dándonos el siguiente resultado si pudiéramos elegir en adobe premiere qué puntos estabilizar y cuáles no solucionaríamos el problema de momento para realizar esto hay que utilizar el programa after effect allí podremos elegir qué puntos no queremos que entren en el algoritmo de estabilizado obteniendo el siguiente resultado hoy veremos las opciones avanzadas del efecto estabilizador de deformación vfx de after effect ¿estás preparado? vamos a comenzar el tutorial con este plano que ya vimos en la introducción vamos a estabilizarlo en principio usando el estabilizador de deformación de adobe premiere y para ello vamos al panel de efectos efectos de vídeo distorsionar lo seleccionamos y lo aplicamos al clip de vídeo comienza el efecto a realizar el análisis en segundo plano y de mientras vamos a configurarlo para que nos dé un resultado sin movimiento una vez termina el análisis le aplica el estabilizado y obtenemos el siguiente resultado como podéis ver no es nada bueno el efecto ha interpretado que debe estabilizar a la modelo y nos ha dejado movimiento en todo lo demás en este plano en adobe premiere no podemos hacer nada para solucionar este problema podríamos elegir que el resultado fuese un suavizado de movimiento y obtendríamos el siguiente resultado parece claramente que estamos a bordo de un barco en medio del mar en conclusión este sería uno de esos planos que al final no entrarían en el resultado final de nuestra edición como se podría haber solucionado pues muy fácil diciendo a la premiere que no tiene que estabilizar el pelo de la modelo el pelo y el árbol que está justo detrás debe moverse lo que tiene que permanecer estable es el fondo de la toma es decir el horizonte lamentablemente hasta la versión que estamos usando en este tutorial la cc 2017 no es posible seguramente en versiones posteriores adobe lo incluya pero hasta la fecha tenemos que usar after effects para realizar una elección manual de los puntos a estabilizar vamos entonces a mandar este plano a hacer fe antes de nada vamos a eliminar el efecto de estabilización de deformación que le hemos aplicado en premiere lo seleccionamos en el panel controles de efecto y pulsamos suprimir lo mejor de usar la suite de adobe es que podemos movernos entre programas de una manera muy fácil seleccionamos el clip de vídeo que queremos editar en after effects pulsamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos reemplazar con composición de after effects si no tenemos abierto after effects inmediatamente se abrirá el programa y lo primero que nos pedirá será que le demos un nombre al proyecto en mi caso lo voy a llamar proyecto estabilizado 01 y lo voy a guardar en la carpeta documento para terminar pulsamos el botón guardar se nos abre el programa y como podéis ver ya tenemos el vídeo en una composición lo mágico de todo este proceso es que al venir de premiere todos los cambios que les realicemos en after efe se actualizarán en tiempo real en adobe premiere vamos a aplicarle un efecto sencillo para que lo veáis si nos vamos en after efe a efecto corrección de color y elegimos blanco y negro nuestro plano quedará sin color si ahora vamos a premiere como podéis ver el clic ya está en blanco y negro así de fácil si ahora en after efe lo deshacemos y volvemos a premiere comprobaremos que ya el clip vuelve a tener su color inicial visto esto vamos a aplicarle el efecto de estabilización de deformación vfx que es como se llama en after efe y que lo encontraréis a partir de la versión cc clicamos en la capa de vídeo en la composición con el botón derecho del ratón y pulsamos estabilización de deformación vfx el efecto es prácticamente idéntico al de premiere y comienza realizando un estabilizado automático en dos pasos vamos a elegir un resultado sin movimiento cuando termina nos da el mismo resultado que obtuvimos en premiere sin embargo tiene una gran diferencia y es que en el apartado avanzada tenemos la opción de mostrar puntos de seguimiento si lo pulsamos podremos ver en el plano todos los puntos que el efecto usa para realizar el estabilizado los puntos de seguimiento aparecen como equis pequeñas de colores justo debajo de esta opción tenemos la de tamaño del punto de seguimiento con este slider podemos definir cómo de grande queremos que el programa nos muestre los puntos por defecto los muestra al cien por cien pero podemos llegar hasta aumentarlos el doble una vez que ya tenemos los puntos visibles podemos eliminar todos los puntos que no queremos que entren en el algoritmo si dejamos la casilla de eliminar los puntos de seguimiento automáticamente en el tiempo al eliminar puntos de seguimiento en un fotograma los puntos de seguimiento correspondiente del mismo objeto en los fotograma siguiente se eliminarán también por lo que nos evitamos tener que ir eliminando manualmente los puntos de rastreo fotograma fotograma la mejor manera de entender el funcionamiento de estas opciones es viendo un ejemplo así que vamos a comenzar para empezar tener siempre la precaución de llevar el cabezal de reproducción al principio de la capa de vídeo y otra cosa que os aconsejo es analizar la toma en este ejemplo como ya hemos dicho lo que debe permanecer estable es el horizonte y los árboles del fondo el pelo de la modelo y el árbol que está justo al lado no tienen que estabilizarse por lo que vamos a ir eliminando los puntos que se encuentren en esa zona pulsamos con el ratón en una zona y sin dejar de pulsar hacemos una selección de los puntos que queremos eliminar mediante un lazo una vez definido soltamos el botón del ratón y quedarán seleccionados mostrándose de color amarillo para eliminarlo pulsaremos la tecla suprimir del teclado una vez eliminado el efecto volverá a ejecutar automáticamente el algoritmo de estabilizado sin tener en cuenta los puntos que hemos eliminado adelantamos un segundo en el tiempo y volvemos a eliminar los puntos no deseados continuamos con este proceso manual cada segundo más o menos el tiempo entre eliminado de punto lo elegí vosotros no tenéis que ir fotograma fotograma pero tampoco es recomendable tiempo superiores a un segundo una vez que llegamos al final podemos dar un pequeño repaso hacia atrás para afinar un poco más en la eliminación de puntos no preocuparos si os quedan puntos en algunos fotogramas el algoritmo excluye los puntos que no tienen continuidad con ir cada segundo eliminándolo es suficiente si tenéis tiempo y queréis afinar un poco más en la eliminación nunca está de más pero ya os digo que eliminando los cada segundo conseguiréis un buen resultado una vez terminados para ver el resultado final hay que salir del modo de visualización de puntos para ello de seleccionamos la opción de mostrar puntos de seguimiento y ya podremos hacer un previo de nuestro plan para volver de nuevo a premiere tan sólo tendremos que guardar los cambios que hemos realizado en el proyecto de After Effects e incluso si ya no vamos a utilizar más este programa podemos cerrarlo completamente automáticamente tendremos actualizado en adobe premiere todos los cambios que hayamos realizado en after si lo comparamos con el que obtuvimos en premiere podremos ver la gran diferencia que supone poder elegir manualmente los puntos a estabilizar sobre todo cuando tenemos estos planos complicados donde existen varios movimientos y el efecto no funciona correctamente de manera automática bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo estabilizar de manera avanzada tus clips de vídeo te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like suscribirte y compartir el vídeo en tus redes sociales para que más personas puedan verlo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo